Ay, Dios mío, es lo que me tajó mi San Valentín hoy Ay, ¿te gustó? Este es mi San Valentín No, lo que me gusta son esos dos de allá Tiene un pocachito y yo, ese globo Ay, está hermoso Le dio feliz día a la mamá Ay, es mucho Le gusta jugar, tú dime que estás jugando Mira, estás loquito, mi amor Me extrañé mucho, bebé Nosotros también te extrañamos mucho Mentira, no Dígale a papá, dígale cuánto lo extrañamos Den un al 10, cachito Den un al 10 cuánto extraña, papá ¿Cuánto? 20, papá ¿Por qué te vas? Ah, quiere chocolate Compró los regalos para ti Que se los quiere comer Hermoso Y hoy vamos a ir a comer rico en la noche De San Valentín Bueno, yo voy a hacer mi carne rapidito y vengo Y después que grabamos el video Y deberíamos ir a la piscina En el ratito, en la tarde Ah, bueno, también vamos un ratito a la piscina ¿Te parece? Cachito ¿Qué dice mi amor? ¿Y tú quieres ir a la piscina hoy en la tarde, mi amor? No le gusta el sol Vamos a la piscina No le gusta el sol, no le gusta Para celebrar San Valentín Porque después le voy a darle el cuerpecito Ay, nunca he ido a la piscina Vamos a llevarlo Ay, no le gusta eso La primera vez de cachito en la piscina Eso Qué día tan fantástico Sí vamos Anda, bebé Te amo Vaya su jean Vaya su jean ¿Qué me trajiste, papi? Mira ¿Qué me trajiste? Yo esto se lo traje para mamá Habría que te dé un poquito Pero mira cómo le traje Amor, tanto Ay, ay, pirulín Qué rico Mira, hasta cachito Sabes qué riquísimo Mira cómo viene el paquete de cuatro Amor Ay, para los que no sepan qué es Bueno, aquí en el dibujito sale No, no, no muestre Dios A ver Ah, ping pong Tú sabes cuántos años de la vida tengo yo que no como ping pong Mío, mío Pim pong Ay, mira, la piscina de zamba Que la vez pasada, esta zamba se acabó Qué rico Sí, es que son divinas Zamba Y eso, eso, eso Es Toronto Sí Ay, qué lindo Ay, no, pero Deberías viajar más seguido, amor Qué rico ¿Quieres ver qué traes en otra paleta? Amor, pero Tú tienes como la mitad de la cara con la que te fuiste ¿Qué pasó con la otra mitad de la carita? Hola, se la dejé a mi mamá ¿Por qué no te extrañé tanto? Mi vieja, que casi no, tú no ves que todavía es así como sensible Yo sé, bebé Pero es mejor así Ya tengo ganas de verdad de aprovechar esta pérdida de peso por la operación Y seguir así, amor Claro, bebé Y seguir bajando Ya no me sentía cómodo, gordo Ya lo sabía Ahorita me siento mucho mejor Llevo 17 kilos menos Oh my god ¿Pueden creer eso? 17 kilos Es que cuando me lo dijo yo Estaba en shock Y me siento Me siento muchísimo mejor Con mi niño Con las ropas como me quedan Mi comodidad para chamba No, toda la ropa le queda como pijama Qué grandísimo Bebé Y se fue el oso y volvió medio oso Volvió osito Ahora es osito chiquito Más, más pirulín Bebé, pero tú te trajiste, no sé, medio kiosco Miren lo que te traje Ay, estos también son riquísimos Oye, yo quiero tranquilar un video de abriendo dulce venezolano Comenten ahí abajito Miren mis palitos Samba, ping pong Más, tú, mira Ay, qué rico, no Es que este es tu favorito, mira Ay, no, yo me muero Mira todo lo que tiene en el pirulín Ay, Dios, o sea, tú rebajaste y me vas a hacer aguador a mí O sea, ya estoy viendo cuál es tu plan Mira Ay, no veo, ¿qué es? ¿Eso es carré? ¿Eso es carré? No fue este El mejor chavazo Pero este, esa es la edición especial, bebé Sí, es la edición especial De 70 aniversarios Ok, creo que de verdad no voy a salir por la puerta de lo tanto que voy a engordar comiendo chocolate Bebé, te exageraste demasiado Amor, le damos a mi hija, a Jenny Sí, tenemos que darle a Lulucita A Jenny le va a encantar Bueno, ya, ya ustedes saben que la Zamba es su chocolate favorito por el video que hicimos juntas donde me dio el pastelazo Ay, qué rico Mira No veo Ay, Nusita Ay, qué rico No tienes idea, mira, mira, me estamos tratando Hay muchas Mira, mira Ay, son las de Fraquito Mira Ay, yo comía eso cuando era chiquita Mira, qué rico Ay, no Ay, no puedo con los recuerdos que me trae esto Bebé, yo comía esto en el liceo y en el colegio Dame Y cuando era más chiquita No 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 hay para que ir para cachito Es todo de papá Ay Mi papá va a montar una dulcería Mira lo que te trae Ay, tenemos que hacer un día abriendo, en serio Va a estar demasiado buena, mira ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Amor! Ay, eso me trae muchos recuerdos Mira... Ay, pero han cambiado la presentación antes, ¿no era así el paquete? No, ahora es mi pedero ¿Verdad? Mira Club social, qué rico Para tomar con el cafecito en las mañanas Mira, más Toronto Ay, no, eso está muy rico Y mira, más chiquita Bebé, pensándolo bien, ¿por qué no viajas más seguido? O sea, creo que no tiene nada Mira, te trae esta mía, te da un chip Ay, ¿esas no las conozco? Esas son nuevas Amor, las Dani No, ni idea Conozco las Marías Te va a abrir una de estas Para mostrárselas abiertas Porque estas eran, mi amor, de nuestras favoritas Mírala Miren así Qué rico Así, ¿eh? ¿Son como estilo las chips Ahoy? Pero de Dani, mira pa' ahí Y llenas adentro de chocolate Ay, hasta nunca las había probado Uy, pero se ve riquísima Mira Vamos a probarla Más Y mira Más 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 De Rijá Me muero de amor Y esto te lo hizo Karol Granada Mira que bebé Ay, es que se ganó el iPhone La preciosura Y adentro hay una carta Ay, me muero Lo hace con sus manos la niña ¿En serio? Lo hizo ella Lo hace con sus manos, increíble Ay, qué hermoso Yo como que les voy a hacer un video mostrándoles todo esto en detalle Porque esto es mucho hermoso Qué bello Ay, tomase su vitamina bebé Tienes que cuidarte Yo me voy a encargar personalmente de cuidarlo súper bien porque tiene que mejorarse Ay, es una cosa tuya Que estaba en la carta como tus cartas de amor hacia mí Ay O sea, y nada más estaban mis cartas de amor hacia ti y las tuyas hacia mí Cuéntales Que bastantes cartitas que me hizo muy lindas Ah, pues Ah, sí Confiesa Oigan, deberíamos hacer un video también mostrándoles las cartitas Sí, 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 sí Le da pena Cartitas no Sí Sí, las vamos a hacer Comenten allá abajito Si a este vlog llega a 50.000 likes, lo hacemos Si hacemos este video voy a regalar todas las chucherías No Está muy lindo Ya lo sé, ya lo sé Cachito y yo somos los guapos Ya nos vamos Mira, mira No, no Yo voy a manejar Yo voy a manejar No, mira Cachito No 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 ¿Quién suelta? Yo quiero manejar a mi Perla Mira, la tienes toda sucia, Dios mío Si nada más ha estado una semana conmigo, ¿qué hablas? Tienes mi camioneta sucia, hola Perla Yo voy a manejar, dame mi Perla Cachito, mira papá A mí yo no puedo manejar aquí Ah, claro, porque te dejé el botóncito allá, el que dice 2 Allá ¿Esto está a mí? Claro Mira ¿Viste? ¿Viste? Mira ¿Viste? ¿Viste? Esta camioneta está hermosa Está bella, viste que tu esposa tiene buena voz Ay, viste que no queda de tapada aquí Tú no la querías que tuviera hueco aquí Sí, sí, está tapadita Ay, qué fino lo que tenemos aquí Tienes GPS aquí, mira, le das a Navegación Ay, tienes tu GPS Que queríamos CD para poder escuchar nuestro CD La cochequera y el TV Vamos a pasarme la llave mía para poner el laberito Toma bien, porque se me queda Sí, porque se me queda dentro de la camioneta Para acá Para poner el laberito No, esta no la voy a poner ahí Son mis llaves Dame mi cosa, voy a buscar mi llavero ¿Dónde está mi llavero? No, 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 amor Perla es mía No, amor, no te pases No te voy a dejar No, que no Te voy a latimar Es mía, no, mi perla Mira, sabes dónde la vas a poner? En este llavero, en el mío No, en tu llavero Amor Dame mi perla Primero muerto Ponte el cinturón Primero muerto, ¿viste? ¿Tú por qué no te quedaste ya? ¡Fastidioso! ¿Por qué no podías irse a mí? Es verdad Yo no podía irse a mí Ay, mira el niño Ay, esta camioneta sí me gusta, papá Porque es que yo quepo relajado El único motor que le hizo falta a la camioneta es uno que se lavara solo Porque ni a ella ni a mí no gusta la bala ¡Pip! Lávate perla Nos vamos porque estamos apurados Vámonos Pero miren esto Ay, Dios mío ¿Extraño a papá? Cuando mamá maneja también quiere ir al lado de mamá Por eso te pongo un besito para mi papi Ay, Dios mío Esto es lo que me gustan mayores Ay, está con su papá aquí, déjalo Ay, Dios mío, ya lo estoy viendo Mira, mamá, te voy a contar Pero me devolvieron solamente la mitad de mi papá No sé dónde está la otra mitad Mira, papá, ya me tiene una gargota ¿Dónde yo acostarlo? Ay, Dios mío, yo no sé qué pasó con papá, mamá Pero igual este papá es muy rico también como el otro Pero me falta esa mitad, mamá Me falta esa mitad Ay, ay, ay Ay, Dios mío, cómo extrañaba a su papi Cómo extrañaba a su papi, ese niño Papi, ¿dónde está tu otra mitad? ¿Dónde está? Te voy a contar qué pasó, cachito Lo que pasó es que yo le dejé la otra mitad a la abuelita Porque la abuelita me extrañaba mucho Y le dejé la otra mitad de mi barriga Para que la cuidaba Ay, Dios mío Ay, no sabes cómo te extrañó él también Yo lo extrañé demasiado, demasiado, a ver Demasiado, ese es mi príncipe Mi heredero, el heredero Cachito, ¿te acuerdas como el rey león? ¿Como el rey león? ¡Como el rey león! ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice en la película? ¿Cómo es que? En la jungla tan imponente Ahí está el rey, cachitolón Cachitolón Cachito león Ay, es mi bebé lindo El heredero Él es el heredero del imperio ¿No es? Las iguáñas de la linchila Y les presento al heredero Cachito león Las iguáñas de la linchila Sí Es el heredero del imperio, Katie Angel Creo que no dice así Yo dije las iguáñas y dije otra cosa El cachito los quiere invitar a todos A su reino, cachitolándia Donde hay cachicomida, hay cachirropa Y cachicarros Vamos a cachilandia, cachito de vacaciones Tú y yo Y no se permiten las mamás ¿Ah, sí? Solo los papás en cachilandia Pero si mamá es buena Y los consiente mucho Pero es cosa de hombres Es cosa de hombrecitos Es cosa de hombrecitos Papá vino muy guapo, cachito ¿No lo vamos a salir a esta casa? ¿No lo vamos a salir? No sé, pero papá y yo nos vamos, mamá Están muy guapos estos dos niños Ya compartimos mucho tiempo contigo Están muy guapos No, voy a cerrar la puerta No, vamos a ir, mamá Pues no Tenemos que ir a cachilandia Lo puedo encerrar aquí Tenemos que ir a unas perritas esperando Encerrados Encerrados los dos ¿Quién va para cachilandia? ¿Quién? Los extrañé mucho Denme un besote Los amo Los amo Y a ustedes también Los extrañé mucho Y prepárense Que se viene a It's Osa TV ¡Woohoo! Cachito Ese, se va a meter a la piscina Mi amor Ay, Dios mío Ese toncito de mamá y papá Ese toncito de mamá y papá Papita, qué muy cómodo Qué rica bienvenida, ¿verdad? Que es guapo No soy guapo Soy oso Míos La primera vez Realmente en la piscinita Realmente en la piscinita Se fue Te dejaron sola Ay, mi amor Ven Él no entiende Ay, ya está pasando Mira, mamá ¿Qué haces cuando me sumé? Ay, ¿y papá? Papá desapareció, mi amor Ay, mi amor Mamá, saca papá de ahí, mamá ¿Qué hizo cuando me sumé? Se puso todo ansioso Y no está acá Como a pedirme ayuda Ay, ay, ay ¿Qué está haciendo papá? Mira, mira Tiene miedo Aquí estoy ¿Qué está haciendo papá? Mira, mira que te agarres Aquí está papá Ahora, a ver A ver, aquí estoy A ver, aquí estoy No pasó nada, wey No pasó nada Un poquito de agua para papá Un poquito de agua Un besito, un besito, un besito Ya, anda, relájate allá con mamá A ver, ¿cómo me veo de guapetón? ¡Esa! ¡Es un mangazo! Chito araña, ¿qué estás haciendo? Vente para acá Es el chime, papá Es agua ¿No te acuerdas cuando tu mamá te metía en la bañera ya? Ay, estaba muy chiquito Usted no se debe acordar No se debe acordar, claro que se puede Eso no hace ni un año Y ustedes, ¿qué hacen ahí que no invitan a mamá? Estamos posando con la cota ¿Están posando? ¿Están bien, chiquito? Ay, se parecen Ay Estamos viendo una película ahí posando Y no me muestre las chichis Epa, ¿están mostrando las chichis? Tápese Tápese esas chichis Ay, esos dientitos blanquitos Amor, ya Qué bello Qué bello Mi bebé Precioso, ahora nos vinimos a comer algo rico Para celebrar San Valentín Miren qué rico está eso Es un tiradito como de atú Demasiado fuerte Y pulpito Ustedes saben, sanito y bajito en calorías Para cuidar los tamaguitos delito Sí, 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 delicado Mira, llegó el ramen Ay, qué bonito Oye, está demasiado rico Gracias, gracias Gracias Mira, pedimos un ramen de puerco Ay, qué rico Esto es como que va a ser para los dos Está pasada comida Vamos a ver el tamaletín Te acuero que te llené el pez, ¿no? Ay Vamos, ya que probaron Tienen pulmón Sí, está rico Muestra Muestra ahora las precioseras Mmm Qué rico A ver cómo las se saca Y cada vez más, ¿sabes? Uy, por el limón Policamla Policamla La chau Muestra